Fueron detenidos en un área rural de Santo Domingo de Los Áchilas, donde presuntamente cometían delitos. En su poder se encontró un arma de fuego y también dos armas blancas. Veamos. La rápida acción de elementos de la policía rural en la parroquia San Gabriel del Bava de Santo Domingo permitieron la captura de tres sujetos que supuestamente mantenían en zozobra a esta zona. Están erradicados aquí, son conocidos por la ciudadanía, son plenamente identificados. Hay personas que van a ponerle la respectiva denuncia ya que se ha hecho una labor policial efectiva. Bajo el auto en que se movilizaban, aparentemente intentaron esconder un arma de fuego que se presume fue usada en el cometimiento de actos delictivos. Hacimos la rápida acción policial y la colaboración de los moradores. Se pudo hacer esta captura de los ciudadanos antes de misión. Los uniformados además decomisaron dos armas blancas y el vehículo en que se movilizaban los hoy detenidos. Los cuales fueron trasladados a la unidad judicial para que sea resuelta su situación jurídica. Los presuntos delincuentes fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales a la espera de ser juzgados por los delitos de los que se los acusa. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira.